Por eso tenemos esta mesa tan importante tan distinguida que nos acompaña esta mañana. Entonces vamos a dar inicio inmediatamente a este acto y vamos a hacer presentación de la mesa de honor que nos acompaña y esta mañana le damos inicio a este año escolar, lo que hoy otros van a empezar. Qué bueno, qué importante. A la derecha tenemos al profesor de la señora Altagracia Checo, que también es miembro de esta sociedad, quien es su director administrativo de este sector. Esta es su casa, por lo cual mis palabras de bienvenida solamente serán unas palabras de motivación. Todo el que está aquí quiere la educación. Todo el que está aquí hoy ama la educación. Y de manera muy especial aman el imponor. Ese amor que tienen, ese amor que cada uno de ustedes profesa en el día de hoy, es un amor que hay que llevarlo a la realidad. Si todos somos escuela, tenemos que irnos un poquito más allá a nuestros progenitores. En la casa, nuestro padre es la primera escuela. Pero también son escuelas los medios de comunicación que están por aquí y otros que todavía no están. Pero que se van a agregar. Son escuelas porque van educando, van enseñando. Somos escuela el personal docente, el personal de apoyo. Somos escuela el directorio. De modo que todos somos... Escuela. Cuando usted camina, ya usted está enseñando. ¿Qué usted enseña? Una buena postura. Ya no hay que preguntar si usted es un estudiante. Que se demuestre hasta en el caminado. No hay que preguntar si usted es un profesor o una profesora. Que con su actitud, su templo, eso quede bien evidenciado. Hay... Si ustedes lo quieren, si los que están aquí, que son como 16, que asumen el compromiso, asumen el compromiso. Porque la plataforma que estamos hablando, vale 100 millones de tablas, 100 millones de tablas, en un programa de implementación de un año. Si ustedes están dispuestos y lo quieren, nosotros estamos dispuestos a acceder. El parque tecnológico, la zona franca, pone todos sus recursos a la disposición de eso. Y el sector empresarial, además, pone todos sus recursos a la disposición de eso. Pero que no nos vengan, que después el comandor no se pudo hacer, porque no había tiempo, no había recursos. Que después nos vengan, que esto no se pudo hacer, que la alcance no se pudo hacer, que los laboratorios no se pudo hacer. Si ustedes, los estudiantes cumplen, si los profesores cumplen, si la dirección cumple, si la Secretaría de Educación cumple, ustedes tendrán la plataforma tecnológica más moderna que existe, no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo. Por lo menos dos o tres personas que quieran expoderarnos. Esta es la oportunidad. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Bellas palabras, institución. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos que tener... Gracias.